Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Torres y de esta manera les doy la más cordial bienvenida a E-Salud Noticias, el informativo de E-Salud TV. Sin más preámbulo, veamos nuestros titulares. Hoy en E-Salud Noticias. E-Salud te brinda prestaciones económicas. Conoce cómo acceder a estos beneficios. Moderno Laboratorio de Biología Molecular permite diagnosticar el dengue, zika y chingungunya en sólo dos horas. E-Salud atiende más de 86.000 emergencias por casos de dengue en el norte del país. El Centro Especializado de Rehabilitación Profesional de la Victoria. Inicia talleres para personas con discapacidad intelectual. Esto y más, hoy en E-Salud Noticias. A continuación, les presentamos nuestro bloque E-Salud en Acción. ¿Se imagina que sólo en dos horas se obtengan los resultados completos para diagnosticar el dengue, zika y chingungunya? Esto es posible gracias al moderno Laboratorio de Biología Molecular con el que cuenta el Hospital Edgardo Rebagliati. Todo el proceso es bastante interesante desde el momento en que llega la muestra. Y ahí tienen incluso sistemas automatizados, robotizados, que nos dan una precisión bastante importante en lo que es el diagnóstico. Entre diversos equipos, este laboratorio está implementado con extractores de ácidos nucleicos automatizados, cabinas tipo 2 de bioseguridad biológica y congeladoras que están a una temperatura de 70 grados bajo cero. Además, cuenta con profesionales especializados como médicos patólogos clínicos, tecnólogos médicos de laboratorio y técnicos profesionales. Ahorita estamos haciendo todas las coordinaciones para que los pacientes tengan a la brevedad del diagnóstico y no solamente este laboratorio pueda tratar de dar resultados a los de Lima, sino también a los de provincia. En un futuro, este moderno Laboratorio Molecular también favorecerá a los nosocomios de provincia, obteniendo un diagnóstico certero en un plazo no mayor a las 48 horas. Nosotros necesitamos atacar esta patología en tres momentos. El momento de la prevención, que es el control vectorial. Estamos trabajando fuerte con nuestros repelentes para evitar la picadura y una vez que ya tenemos el diagnóstico de dengue, le estamos brindando la debida atención a nuestros pacientes para que no se compliquen y definitivamente pasen esta enfermedad. En esta primera etapa de implementación, el laboratorio puede realizar 1.500 pruebas al mes para la detección oportuna de estas tres enfermedades en pacientes de toda la red prestacional Rebagliati. Asimismo, los resultados pueden ser visualizados en todos los establecimientos de salud de dicha red. E-Salud registró más de 86.000 emergencias por casos de dengue en el norte del país. Los epidemiólogos de salud indicaron que regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque y Ancash fueron las más afectadas, además de algunas zonas de Lima. Entre las acciones realizadas por E-Salud en Piura, médicos de las brigadas de Hospital Perú fortalecieron la atención a pacientes que presentaron síntomas por dengue. Por otro lado, en Ica y Tumbes, se instalaron unidades de vigilancia clínica contra el dengue, cada una con 10 camas con mosquiteros y equipos de hidratación. A fin de reforzar la vigilancia epidemiológica y la detección oportuna de la enfermedad, E-Salud provee a las regiones afectadas medicamentos, atenciones médicas, implementación de nuevas áreas, camas y equipos. Sumado a ello, la institución distribuyó 25.000 repelentes a zonas afectadas como Piura, Ica, Huánuco y Cañete. Además, viene capacitando a profesionales de todas las redes a nivel nacional para que elaboren sus propios repelentes. ¿Qué tal, Carlos? Así es. Lo que estás observando en este momento es la reactivación de los cursos que se brindan aquí en el CERPS de La Victoria, que pertenece a la red asistencial Almenara. Aquí los chicos con distintas habilidades diferentes, con síndrome de Asperger, síndrome de Dow, tienen algunos, muchos de ellos también, algunos trastornos de déficit de atención. Ellos reciben clases especiales a cargo de muchas profesoras que no solamente les enseñan cursos como, por ejemplo, inglés, matemática, personal social, sino también les enseñan a ellos cursos y talleres para que puedan reinsertarse en la sociedad. Y vamos a conversar con el director de este centro, el doctor Martín Tantaliá, para que nos pueda contar. Es muy bonito todo lo que estamos observando en este día, doctor. Muchísimas gracias. Sí, realmente, el CERPS la victoria, si bien funciona con los cursos de salud, también complementamos nuestros servicios con una serie de alianzas estratégicas que hemos establecido. Dentro de ellas, la de CEBA República Panamá, que estamos en este momento, es una de las más importantes. A diferencia de la educación básica regular, ellos tienen solamente tres niveles de estudio, el básico, intermedio y el avanzado. Pero eso acá tiene el valor legal, igual que si hubieran estudiado en un colegio. Es importante, es un complemento importante, Carlos, porque no solamente se les brindan cursos de una currícula para que los chicos puedan terminar la escolaridad, sino que también se les brindan talleres alternativos, como por ejemplo, el que están haciendo en este momento, están elaborando trufas, ¿verdad? Sí, y también cabe mencionar que tenemos otra serie de cooperaciones con varios CEPROS, que nos están brindando talleres de informática, de chocolatería. Tenemos uno para lo que ellos sean, para los emprendedores, los adultos. Estamos también con un taller de costura, que es del CEPRO Vicente Santa María. No solamente eso, también hacen teatro. Y mírate la paciencia que tienen, qué importante es poder enseñarles y darles una oportunidad de vida a estos chicos que vienen también muchas veces junto a sus madres para poder tener estos talleres. Tenemos ahí trufas, tenemos alfajores, están mostrándolo, por ejemplo, ella lo va a vender. Vamos a conversar rápidamente con una de las profesoras que tienen la paciencia y sobre todo la dedicación. Mis, ¿cómo está? Buenos días. Coméntenos, ¿están haciendo el día de hoy unas trufas? El día de hoy están preparando trufas de chocolate. Así como todos los viernes, el CEBA República de Panamá, en convenio con el SER Victoria, trabajan día a día con los chicos. La semana pasada hicieron sus alfajores, ¿no? Y hoy día están haciendo sus trufas de chocolate, que ya está listo, ya está el proyecto. ¿Y ellos tienen la oportunidad de poder venderlos, ofrecerlos? Por supuesto, de acá los chicos llevan a sus familiares a hacer sus ventas, ¿no? Y luego juntan su dinero para poder, pues, no comprar algo para ellos y su familia, ¿no? Sí. ¿Vas a venderlo? Sí, voy a venderlo porque para mi mamá, para ayudarla con la gente, con la... Lo voy a ayudar ahorita, ahorita. Muy bien, mira, va a salir a vender. Doctor, usted tiene que ser el primero en comprar, ¿ah? Usted tiene que ser el primero en comprar aquí las trufas para que los chicos puedan tener ese aliciente, ese empuje de ir hacia adelante, por supuesto, y mostrar de esta manera el apoyo a los chicos que vienen preparándose. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona de repente que esté interesada en poder integrar este tipo de talleres, doctor? ¿Cómo se inscribe? Sí, en principio tiene que venir a hacer la victoria y solamente hay dos requisitos. El primero es que tienen que ser asegurados de salud y el segundo que tengan alguna discapacidad. De esta manera, en función a su edad, igual todos pasan por una evaluación profesional, por médico rehabilitador, tecnólogo médico, psicólogo y trabajadora social. En función a eso, este equipo multidisciplinario se reúne y ven qué tipo de apoyo necesita la persona. Y en función a eso, le ofrecemos los diversos talleres que tenemos, de tal manera que contribuyan a su mejor desarrollo y mejor desempeño. No es de que vengan directamente al taller, sino que eso se le recomienda en función a las necesidades que ellos puedan tener. El equipo multidisciplinario, el que está a cargo de la selección y designar a cada uno de los chicos a qué taller, a qué curso pueden asistir. Y todos ellos, por supuesto, que no hayan terminado la escolaridad, reciben clases con la profesora, como lo observamos hace algún momento. Y un datito, Carlos, de repente, en alguna oportunidad, al recorrer los pasillos de salud o los centros hospitalarios, has visto esos kioscos inclusivos de color verde, también es un programa que nace el CERDS. También aquí en el CERDS La Victoria lo tienen en corriente y van estas personas con distintos tipos de discapacidad y venden y de esta manera, pues, pueden generar algún tipo de ingreso. Estuvo también el presidente ejecutivo de salud por aquí, visitando y dando, por supuesto, un apoyo a todos estos chicos que el día de hoy lo han recibido. Vamos a escuchar rápidamente sus declaraciones. ¡Hola! Reconfortante el día de hoy estar visitando este CERDS de La Victoria, que pertenece a la Red Asistencial Almenara. Tenemos a todos los niños, personas adultas, que están trabajando bastante comprometidos en este CERDS. Vemos que hacen una serie de talleres de minichef y también teatro y una serie de actividades que los rehabilita, los reincorpora a la sociedad. Todos tienen algún problema de discapacidad y esta es una oportunidad y una fortaleza que tiene salud para poder trabajar también con este grupo de asegurados que son muy importantes y que es el corazón de la institución. Y ahí estaban las declaraciones de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Arturo Orellana. Y ya en este momento nos despedimos de ti, Carlos, porque los chicos ya entraron a la lonchera, también tienen un espacio aquí, son guiados por sus profesoras para, por supuesto, seguir encaminándose de esta manera y poder en cualquier momento ya insertarse a la sociedad. Contigo en Estudios, Carlos. Gracias. Cerca de 500 millones de soles fue lo que el Seguro Social de Salud desembolsó en beneficio de los trabajadores titulares asegurados por concepto de incapacidad temporal, maternidad, lactancia y sepelio. Según un reporte de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas de Salud, durante los primeros cinco meses del 2023, se ejecutó más de 200 millones de soles por concepto de incapacidad temporal. Esto se otorga a los trabajadores asegurados para compensar la pérdida económica derivada de la incapacidad para el trabajo por el deterioro de su salud. Por otro lado, E-Salud desembolsó más de 150 millones de soles por subsidio de maternidad que se otorga por 98 días y puede distribuirse en los periodos inmediatamente, anterior y posterior al parto. Asimismo, por concepto de lactancia, el Seguro Social de Salud hizo entrega de más de 51 millones de soles para contribuir al cuidado del recién nacido hijo de un asegurado titular. El monto equivale a 820 soles por cada niño. Durante el mismo periodo, E-Salud desembolsó más de 43 millones de soles por subsidio de sepelio, prestación que cubre los servicios funerarios por la muerte del asegurado titular por un monto de 2.070 soles. Para más información sobre los procesos, puede acercarse a las oficinas de seguros y prestaciones económicas de su localidad. También puede ingresar a la página web de E-Salud en la pestaña de prestaciones económicas. E-Salud, comprometido con los más de 12 millones de asegurados en todo el país. Y con esta variada información llegamos al final de la presente edición de E-Salud Noticias. Nos encontramos el día lunes con más información del sector. E-Salud Noticias E-Salud Noticias